Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android, como veremos está completamente en chino, así que bueno, vamos a ver si lo habíamos jugado, vale, estamos entrando, está cargando, bueno, vemos ahí una visita espacial, bien, os cuento ahí un poquillo que vendría siendo la historia, pero no entendemos absolutamente nada, que os comentan ahí, vale, así que bajamos al personaje y lo movamos para adelante, pero por aquí no aparece, ahí lo tenemos, vale, lo vamos poniendo, vale, así que esto lo pongamos aquí, vale, y ataca desde ahí directamente, vale, por lo menos es lo único que podemos hacer, como vemos apunta él automáticamente a donde aparecen los personajes y no sé si lo podremos mover, vale, sí lo podemos poner en la posición que nos da la gana a nosotros, vale, y por lo menos tampoco tenemos aquí otras cartas, aquí nos vienen unas cuantas más, vale, y nos dice que tenemos que ponerlas en varias posiciones de la nave, no las podemos poner por fuera, vale, y ahora nos dice que podemos cambiarlos de posiciones, tenemos que cerrar aquí, vamos para aquí, o como queramos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí abajo, 150%, y arriba, y aquí arriba, vamos a ver por qué no nos sale, con un muster tiene de tal, y pone los personajes, vale, porque si me parece bien, las formaciones lo harían, como estamos viendo, si lo quitamos lo volvemos a poner, o sea parece un sitio, otro sitio, un poco raro eso, pero bueno, vale, vamos a ver lo que explica ahora, vale, lo de antes, que si lo ponemos por aquí, lo soltamos y se viene para abajo otra vez, y parece ser que se le restaura la vida, vale, está medio muerto, está por aquí, y poco a poco se va a curar, mientras vamos a ponerlo por aquí, vale, el ángulo rojo que nos aparece aquí es el ángulo por el que pueda atacar, es el rango en el que pueda atacar, y no tiene mucho más, vamos a ver, nos dice que, esta la vamos por aquí delante, ah, vale, como vemos si está curada la máquina, vale, nos cura la vida, vale, perfecto, ya veremos ahí la máquina de Healer, la ponemos por ahí, y nos va a curar como la vi, bien, vamos a ver que lo más nos indican, nos dice que cuando la barra amarilla está abajo se desllene, que le cliquemos encima, y hace una habilidad especial, vale, por ejemplo tenemos este, con el que quiera encima dos veces, y ahí no lo voy a pasar, vale, voy a preparar la vida a esta, y tomamos cada uno con el propio tipo de habilidad, vale, este que sigo parreando, yo también prefería guardar las habilidades estas para el boss, pero bueno, no sé si podemos poner otra más, no, por el momento no, pero eso parece que es lo más de lo que podemos poner de personajes, por el momento, aquí vamos a ver las habilidades, no sé si la habilidad especial de esta es la especial de curación, y tampoco lo dejo usar, con lo cual igual tiene que estar la más grande del boss para que podamos probar, vale, aquí está esta, por el momento no tenemos bufos, no podemos ponerle más, vale, y ahora nos indican aquí otra habilidad más, propia de la máquina, vale, ahí la tenemos, está cargando, una descargada, aquí, y hace disparos, o sea, hay una froncilla, vale, parece que ahora va a venir el boss, lo tal, yo voy a cambiar esta por esta de aquí, que está ya, de muerta, una habilidad lista, y como vemos, prácticamente no le bajamos de él, al chico de este, a la maquinita esta, vamos a morir, tenemos que cambiar por esta también, vamos a hacer un mazo de golpe, y cambiamos, está sufriendo, ya, un mazo, una habilidad lista, pero en principio la máquina ya está derrumbada, y aquí está el mazo, vale, vamos a hacer un mazo de enemigos, vamos sobre esta para usar la habilidad, pero, vamos a esperar a que venga alguien, antes de usar la habilidad, vamos a esperar a que venga alguien antes de usar la habilidad, vale, y aquí le clickeamos aquí, y esto parece que es para invocar personajes, vale, aquí puede ser de cualquier estrella, cinco tal, cinco, vale, ya, con la izquierda, vamos, sale de ahí, vale, veremos, vemos que es de cuatro estrellas, cual no está tan mal, y la vamos a poner en la máquina, vale, como vemos tenemos aquí estos tres, por el momento, tiramos, en la, y tenemos los tres, podemos poner hasta seis, ponemos aquí abajo, seleccionamos aquí, y por aquí, New, aquí, Zuno, y nos venimos a nuestra primera lombra, vale, y cargando ahí tenemos a los tres, vamos a ver que hace cada uno, no tenemos ningún galer, los tres son de daño, y nada, vamos a ir poniéndolos, vamos a ir poniéndolos en estos tres sitios, y bueno, aquí vemos, dos de tres, y la chapa dos de tres, con lo cual, es más pequeñita, vale, ya tenemos ahí el boss, como vemos, no va a durar nada, prácticamente nada, esto también, como vemos, están sufriendo, aquí te va a ayudar, cuantos de vida, y bueno, van aguantando, bien, completada, perfecto, no ha muerto ninguna al final, subimos al nivel 2, bien, me parece que nos han dado un galer, y esto no es una, vale, tenemos que ir a nuevo a un gero, vale, vamos a irnos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y vamos a ver que tenemos por aquí, parece que ya hemos acabado completando tutorial, vamos a ver, vamos a ver, correos, vale, vamos a reclamar todo, vale, esta mina 16-16, tampoco hacía falta cogerla, vamos a guardar el resto, pero esto sí que lo vamos a coger, aquí, los diamantesitos estos, este de esta mina, lo vamos a guardar, vale, vamos a ver, que nos tenemos por aquí, vamos aquí al galer, vale, para el personaje, bien, no, 20 de 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 para atrás, vamos a ver, el f7, aquí es para invocar, y podemos igual invocar nada más, 180, no sé cuántos tenemos de estos, dosisitos, nos pide 20, 180, todo el, vamos a pegar polvo de estos, queremos gastar 30, nos indica, gastar 20 de estos, pero no sé cuánto, no sé, aquí no se ve por ningún lado, los que tenemos, bueno, vamos a ver también, aquí tenemos para desclamar, venga, 500 podemos desclamar otra vez, ah, vale, si me quedan aquí, vale, vale, por cero, con lo cual de eso es nada, pero sí podemos hacer aquí, dos invocaciones, venga, vamos a ver aquí, que nos dan, vale, de cinco estrellas, pelujazo, bien, quitamos, ponerme para atrás, y podemos hacer, ahí, con otra invocación más, bueno, esto supongo que se va a parar, para mejorar la nave, para comprar una nave nueva, vemos que vale 60 mil, no, 600 mil, 600 mil, lo cual, vamos a tratar bastante de coger esto, y esto ya, 3 millones, vale, aquí vemos los stats que tiene, 8, 3, 7, 6, vale, con lo cual, este parece que puedes poner hasta 7 personajes, y este puedes poner hasta 8, creo que es, como se indican aquí, y para mejorarlo aquí, tenemos, 1800, podemos hacer una pequeña mejora, si vemos aquí, supongo que será la vida y el ataque del cañón, vale, vamos a ponerlo, ahí ha llegado, vale, y ahora vamos a poner aquí, al siguiente personaje, 100, ahí lo tenemos, y lo que no sé también, es por ejemplo, si pudiéramos mejorar el personaje, parece que no, vale, vamos a ver, 180, estamos a 0, no sé por qué me indican si quiero aquí tal, si tenemos, ah, bueno, claro, aquí podemos hacer otra más, si, cierto, ahora vamos a colocar aquí otra más, venga, aquí nos da, vale, esta es la que nos ha dado antes, de 3 estrellas, nada interesante, pero podemos ponerla ahí, vale, ahí lo tenemos ya todo cubierto, tenemos los 6 personajes, bien, y por aquí ya lo tenemos nada más, ahí tenemos el modo VS, que por el momento está bloqueado, vale, vamos a ver, esta sería la máquina, ahí serían todos los personajes, vamos a ver, por ejemplo, si necesitamos este, ah, esto es lo que quería ver yo, vale, por ejemplo, agregar, no tenemos aquí nada, no tenemos materiales, vemos aquí para crear, no tenemos suficientes, vale, por ahí lo que necesitaríamos, vale, eso podemos mejorar, por ejemplo, si lo de nivel, nos pone aquí lo que hemos puesto, vale, pasos duro de nivel, luego también para mejorar la habilidad, 100, tal, tal, vamos, no tenemos nada, vamos a ver, la opción es la máquina, ¿no? y vamos aquí, a poner la máquina, mejorar los personajes, y para mejorar la máquina, pues nada, vamos a seguir, y por aquí, venga, creo que le he dado al tutorial otra vez, 0 de 10, sí, es el tutorial otra vez, con lo cual, vamos a ver si, puedo quitar esto, salimos, a ver, recto, cierratenme, no me interesa el tutorial, como vemos, el primero, primero hacemos el tutorial, vamos a ir a la segunda opción, vale, esto está bloqueado por el momento, como vemos, y aquí es donde estábamos antes, nuevo, no, este no es donde estábamos antes, este, con aquí es nuevo, con lo cual, igual es una tercera opción, ni un, ni un, tampoco, el de atrás, tiene que ser aquí, tiene que ser aquí, ah, vale, buh, entonces es que esto es enorme, como vemos, es que cada uno de estos son un mapa, y dentro de cada uno, hay cinco, buh, hay para mucho tiempo, pues nada, vamos a ingresar al siguiente, venga, y vamos allá, tenemos tres personajes, debería dar irnos, mucho más fácil, bueno, tenemos esta nivel 2, a ver si, mejoramos los demás también, vale, y como vemos, por el momento en la máquina, solo nos dejan poner, tres personajes, nada, vale, están de reserva, tenemos también el curandero, este va a poner aquí atrás, por ejemplo, donde vamos a curar, este, ya bien, pues nos va a quedar, bueno, va a ir atacando, y bueno, a ver si están sufriendo, pues los cambiamos, ahí viene el boss, ya vemos si llega aquí, por aquí, por aquí, listo, ha limpiado y completado, perfecto, vale, completado, venimos a la siguiente, venga, vamos a ir tirando todo para adelante, ahora que le damos a todos los personajes, y sacando lo máximo que podamos, venga, vamos a ver, aquí, otro más ataque, este, otro más, aquí, venga, vamos a ir atacando, equipamiento, por el momento, ninguno tiene nada, y bueno, este, por lo menos, tira habilidad, vale, aquí son cuatro etapas, en vez de tres, ya vamos subiendo, y vemos que, están sufriendo, vamos a cambiarlos, aquí, este, también, y que se van a curar, tienen habilidad lista, los indican, que se van a curar, esperamos a caminar a tal, vamos a tirar algo ahí, que no está mucho sustituido, sin embargo, como se tira, el enemigo, sin embargo, no hacemos nada, vamos a ver si es por el cañón, ahí, ahí hemos hecho daño, ya, ahí se ha visto, alguien no usa el cañón, si no, nos lo hemos matado, claro, vamos a seguir, vamos a hacer los cambios otra vez, en estos, vemos que el de atrás, también está sustituido, así que, vamos a cambiarlo, no mucho, pero, tienes que curarte, pegando, y hacemos cabo, ahí, vamos a tener, la curación, vamos a hacer esto por aquí, para que se quiera un poquito, y vamos a hacer esto por aquí, y vamos a hacer esto por aquí, y vamos a hacer esto por ahí, vale, completado, perfecto, y nos dan aquí, un objeto, vale, pero bueno, vamos a seguir con él, vamos a ir a la siguiente, vamos a ver si completamos, el primer mapa entero este, a ver si puedo comer vos, ya, sin hacerle, más arreglos, vale, vemos que ahora, esta de hoy tiene el 150%, menos de daño, vemos este, y este por aquí, otra vez son cuatro etapas, nada, matando por ahí, bien, fuera, perfecto, la tercera, va bastante rápido, con resistencia, y bueno, ahí viene el boss, y yo voy a cambiar estos de aquí, antes de que guarda, ahora sí, lo deja, poniéndolos, ves, bueno, este fue más fácil que el anterior, como acabamos de ver, vale, completado, bien, estamos en materiales, y vamos ya a por el boss, así que debería de ser, más complicado, vamos a ver también, cuántas etapas tiene, y que obviamente sea más grande, correcto, esa cinco, vale, tiene una etapa más que las otras, y nada, vamos a ir poniéndolos por aquí, por un momento, igual que antes, solamente podemos tener, tres personajitos, bien, viene atacando, vale, tiene una etapa limpia, vamos a ver la habilidad de, con el martillo por ahí a volar, vale, cuatro, cuatro, tira, vale, vamos a tener razón, con debes, vamos a ir a por el boss, y aquí necesitan, una pequeña cambio, como estamos viendo, están empezando a sufrir, venga, ahí, vénete, vénalo ya, ¿sabes? Uff, no es que le hagamos precisamente, mucho daño, vamos a ir al grista, vamos a estar ahí, pues ya, se la hace pillar, vale, perfecto, completada, y acabamos con el primero no pita, bien, y nos da un personajo, de tres estrellas, novedades, vale, y le pone equipamiento, vale, vamos aquí, sube de rango, y quedamos, vale, básicamente estaba como sufrirle en el cual el personaje, vale, pues ahora lo tenemos por aquí, y vemos lo que tenemos, tres estrellas, vale, ahora este es el grado verde, los dos que son normales, y el que tal sería, para mejorar, sería que vendría siendo esta de aquí, vemos que aquí tenemos para ponerle, vale, puedes quedar, venga, dejarlo, sub tres, venga, y hagas, y, menos one, vamos, vale, aquí también podemos buscar el personaje, lo pide dos mil cuatrocientos, venga, cero de nivel, dos, y otro mil siete de barras, venga, en el cuatro, bueno, este por el momento, no lo podemos poner ya aquí, más nada, vemos la habilidad, tenemos cero, esto sería para la nave, en el momento lo vamos a dejar ahí, y vamos a ver, los personajes de la nave, vamos a ver, tenemos ese, tres estrellas, tres estrellas, vamos a cambiar este por este, aparte es de nivel vento, como vemos aquí, para un mejor, vale, y vamos a ver, venga, vamos a dejarlo así, este es de 290, el de 7, por aquí, vale, este ya la tenemos completada, damos al 2, y, y vemos que, esto está limpio, y rápido, entero, nada, tenemos al siguiente, y vamos a ver que tal nos va ahora, con un nuevo, un nuevo personaje, vale, de verdad, de pegar un poquillo más, vamos allá, ya, vamos a poner, este de nivel 20, que sigue más tal, luego sería, quedamos aquí, este de nivel 4, ahora lo tenemos, con un poco de especies, ven, ven, ven pegando, vale, son tres etapas, pequeñito, y bueno, van aguantando como puede, ya está para allá, vale, este de nivel 20 va a estar listo, vamos a ir poniendo los personajes, vamos a ir poniendo los personajes, vamos a ir poniendo los personajes, tres etapas otra vez, esta también está que inicia, y ya llegamos al boss, en cerro top, que igual viene solo, y viene otro, por la área, no va a venir más, está son poco boss, porque si no puede, ni mucho boss no los sufres que tengan, no aguantan mucho, pero si es algo cosito, ya está afuera, y vemos que de vida, por lo momento, van aguantando, bastante, vale, completada, Vamos y venimos a por la silla, vamos allá, vamos a destacar, vamos a ir poniéndolos, bueno entonces eso, seguimos con tres personajes, yo creo que mejorando la nave podríamos meterla al cuarto, ya que hay que centrarse en mejorar también, aparte del nivel de dos personajes, para la navecita. La tiene lista, como vemos las habilidades se consiguen al subirlo de grado, normalmente tenemos esta en grado verde, con lo cual esta tiene habilidades. Vale, etapa 4 de 4, esto es minimal boss. Bueno, siguen aguantando ahí bastante bien, vamos a ver si aguanta. Si tienes que quedar esto ya que ya está pronto, perfecto. Le ha costado un poquillo, pero bueno, ha aguantado bien. Vale, nuevo objeto y venimos a la cuarta, venga, vamos a atacar. Vamos a ver, lo mismo, simplemente cambian de posición que vemos según el mapa, cambian de posición donde las ponemos. Vale, vamos a ir poniendo esto aquí y todo, eso. Primero atajo limpia, son 4 esta vez. Vamos a caer todo bastante bien, esto se empieza a meter algo más de daño, como estamos viendo. Vamos a empezar a hacer cambios en breve. Vamos a hacer cambios en breve. Vamos a hacer un cambiocito, antes de que palmen. Que vamos a hacer cambios en breve. Y completada, perfecto. Otro objeto, salimos y vamos ya a por el boss de este programa, venga. Vamos. Cagando, venga, ahora sí. Vete me vamos poniendo, tenemos aquí una nueva ayuda, un nuevo, un aliado, y vayan pegando. Aquí la verdad es lista, nos indican, son 5 etapas esta vez, en la que viene el boss siempre son 5 parece ser. Y bueno, como vemos que es bueno, están sufriendo un poquillo, por aquí empezamos a dar un intercal. Vamos a meter esto por aquí, y vamos a ver la habilidad este. Necesitamos la habilidad y lo vamos a cambiar. Vamos ahí, y vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. A ver, es que se cure. Arriba está bien con la habilidad lista. Vamos a atacar muy por aquí, con lo cual, si no tiene nada violante es un poco de tontería. Bueno, se me tiró a propósito, parece engañarnos. Bueno, deberían de aguantar bien, vamos a verlo. Oh, necesitamos curar la nave. Tupa aquí ya. Voy a curar la nave cagando leche. Por aquí. Tiene ese cañoncete listo. Casi me despisto, no me he estado haciendo la habilidad de los personajes, pero no la habilidad de la nave. Un poco quedamos sin nave. Vale, y ya tenemos ya completado el mapita. Bien, ya tenemos otro nivel más. Ponemos aquí otro objeto y salimos de aquí. Salimos, salimos, salimos. Y vemos que tenemos por aquí. Mejoremos la nave. Vale, o sea, grabamos. Vamos a poner el cetema. Otro cetema. Otro más. Y esto ya ha llegado. Por el momento, no de aquí para poner el séptimo personaje. Nada. Y no, aquí no. Vente, ven para atrás. Vamos a ver. Tenemos aquí para reclamar. Vamos. Ok. Vamos a reclamar aquí. Y nada, el WS por el momento. Supongo que estará bloqueado, correcto. Esto es para comprar. Y por el momento, bueno. Podemos igual mejorarle algún nivel C por ahí. Y vamos. Este está de nivel 20. Todo lo que podamos ya. Mira. Una segunda opción. Vamos a darle de nivel 20. Igual al subir de rango. Se le puede mejorar también. Vamos a ver. Estamos aquí. Vale. No tenemos suficiente dinero para mejorarlo a este. Pero que igual sí. Es a este. No, también tenemos mil y pico. Pero sí que. Aunque lo tengamos para mejorar. Podemos aquí crear. Vale. Vamos a crearle de este. Y se lo vamos a equipar. Vale. Tenemos un objeto nuevo ya puesto. Con dos más ya lo pasaríamos a grado verde. Y ya tendría habilidad. Bien. Pues nada. Seguimos de aquí. Nada. Tenemos que. Bueno. En mi economía tenemos. Muy poca. Y nada. Yo lo voy dejando por aquí. Simplemente ahora quedaría eso. Continuar aquí. Seguir mejorando los personajes. Seguir mejorando la nave. Para poder vender más personajes. Podemos estar. Podemos llevar muy pocos. Solamente puedo llevar tres. Tengo que ponerle para que llevara. Hasta seis o siete. No sé cuánto es el tope. Creo que la tercera me voy a poner siete. Y después que llora siete. Poner aquí solamente con seis. Y voy a poner seis. No sé si es una cosa. Y voy de seis. Va a ser aliado. Y nada más. Ahí se queda. Nos vemos chavales. Sc TLP ver.